Efectivamente, el cantón de Pérez Celedón tiene un tema de infraestructura, un rezago importante y un tema de acceso que nos resta competitividad. A este cantón usted solo llega por el Cerro de la Merte, que ya casi se viene nuevamente, por Buenos Aires o por la ruta Barú, donde se vuelve un camión un día y se paralizó el cantón. Si queremos apostar por la conectividad vía aérea, en primer lugar, me parece importante señalar que no hay estudios de factibilidad. En aviación civil no hay un documento que certifique que el aeropuerto de Pérez Celedón es viable. La primer tarea que tenemos que hacer es buscar los recursos que nos garanticen un estudio de factibilidad. En segundo, y hay que señalarlo y lo digo en condición de diputado de la República, el lobby hotelero no le conviene que se hagan aeropuertos fuera de la gran área metropolitana. Somos un país que tiene una extensión parecida a República Dominicana y República Dominicana tiene 11 aeropuertos, pero mientras las personas tengan que ir a seguir durmiendo la gran área metropolitana, solo se beneficia un sector específico y se paraliza el desarrollo de un país. Y también otro tema muy importante, un aeropuerto categoría B conectaría al cantón de Pérez Celedón con Houston, vuelos directos y nos pondría dentro del mapa. Así se manifestó el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Felipe García, quien considera vital que Pérez Celedón cuente con un aeropuerto para que no se paralice su desarrollo, sobre todo cuando se cierran las vías. Indicó que como legislador le está dando prioridad a este tema, debido a la carencia de estudios para que se concrete un proyecto de este tipo. Este y otros temas los trató durante un informe que brindó al Consejo Municipal de este cantón. En asuntos laborales, considera importante la formación de la población para que más empresas vengan a este cantón. Por temas de competitividad, y esto lo hemos conversado muchísimo con Cinde, este cantón es atractivo en materia de servicios, en materia de producción de bienes somos sumamente caros para exportar bienes y eso nos resta competitividad y no podemos lograr la atracción tan fácil como otros polos de desarrollo de empresas. Entonces tenemos que apostar por la capacitación de servicios y en esto tengo sumamente esperanza en dos aspectos que por medio de la pandemia no se han podido implementar ni se han podido medir. García retomará la iniciativa de la sede del Instituto Tecnológico en la zona sur. Parece importante la sede del Tecnológico, un tema que cuando estuvimos en la Asamblea Legislativa tuvimos la oportunidad de que a partir del impuesto a sociedades anónimas se destinara un 5% a la construcción del Tecnológico. Lastimosamente ese proyecto no se le dio seguimiento y estamos a la espera de que el rector del Tecnológico nos dé audiencia para ir a contemplar si esos recursos se fueron a caja única del Estado y efectivamente no hay dinero destinado para el CDTEC. Tenemos que rescatar. En temas turísticos dijo que hay muchos atractivos que se tienen que aprovechar para ofrecer a las personas quienes hacen teletrabajo. Respecto al turismo, evidentemente no podemos obviar que tenemos un cantón sumamente privilegiado, tenemos los climas de montaña, el punto más alto de Costa Rica y estamos a una distancia sumamente cerca de la playa. El Poder Legislativo ha aprobado iniciativas sumamente interesantes, nómadas digitales, eso es la gente que se venga a hacer teletrabajo, que se venga a un país a vivir, a hacer teletrabajo. Entonces viene, se instala en el país, renta una casa, se adapta a la sociedad, aporta, paga sus impuestos. Proyectos filarmónicos, producción de productos audiovisuales, incentivos para que en Costa Rica se vengan a filmar o a hacer documentales y también el proyecto de rentistas que corresponde efectivamente a la gente que quiera venirse a pensionar, que ya se pensiona, que quiera venir al país. El proyecto de ampliación del acueducto del Cantón también será una de sus prioridades. Ocho años donde la AIDA destinó la mayoría de su presupuesto para renovar el acueducto de la Gran Área Metropolitana y las zonas rurales quedaron rezagadas. También estoy consciente del seguimiento que le ha dado este Consejo Municipal al acueducto de Miraflores. Me parece una barbaridad que por un 2% estemos sufriendo de agua. Y como diputado de la República también estamos haciendo las gestiones correspondientes para tener un estado certero de información de cuál es el estado real del proyecto. Asimismo presentó un proyecto de ley enfocado en el Grupo Pago de Pérez Celedón. Hemos presentado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa inspirados en el Grupo Pago, el grupo llamado Productores Auténticos Generaleños Organizados. En esa línea del Grupo Pago lo que pretendemos es que las actividades comerciales que no afecten su entorno y que no dañen a terceros puedan tener el acceso a patentes sin necesidad del uso de suelo. Estamos hablando de la gente que hace pan en su casa, los que tienen un taller de costura, los que venden comida para llevar, los que tienen un plan de servicios y que en mayoría de los casos son mujeres, madres solteras para que tengan acceso a recursos de capacitación. Y naturalmente cuando una empresa crece puede trasladarse fuera de la casa. A esto hay que sumarle el apoyo a continuar proyectos como la ampliación a tres carriles en la ruta en el ascenso al Cerro de la Muerte, la ruta a San Juan Bosco con Uvita y otros más.